Con el concejal José Iza, estamos en el Consejo Deliberante, acabo de concluir la sesión especial que salió del proyecto de resolución que hacía que hoy la comisión especial, por el tema del caso del concejal Raúl Ledema, se reúna hoy José Iza, el concejal del PECOSTA, es quien preside esa comisión y se acaba de terminar esta sesión especial para tratar la expulsión, la suspensión o el llamado de atención, según el reglamento, al concejal Raúl Ledema. ¿Qué pasó, concejal, en la mañana de hoy? Este cuento hoy se dio inicio a la sesión especial, comenzó la concejal Jaime defendiendo su proyecto y ella emocionó la expulsión del concejal Ledema, posteriormente el concejal Anuch pidió la palabra y él solicitó el archivo de las actuaciones, teniendo en cuenta que ellos querían basarse estrictamente en la justicia y una tercera moción del concejal Raúl Moya, que él solicitó la suspensión provisoria sin goce de haber, hasta tanto se resuelva la situación procesal del concejal Ledema, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un dictamen del asesor jurídico del municipio, el cual nos manifiesta que no se lo podía excluir al concejal hasta que no exista una sentencia condenatoria firme. En la votación, bueno, se dio obviamente el derecho a defensa como marca el reglamento al concejal Ledema. Bueno, en el momento de votar, tuvo la moción de la concejal Jaime un solo voto, que fue el de ella. Yo acompañé la moción del concejal Moya, conjuntamente con Marcela Górez y Federico Juano, cuatro votos, y tercero, la moción del concejal Anucci tuvo tres votos de Elisa Canevar y Anucci y el reglamento que pide mayoría grabada para aprobar cualquier tipo de sanción disciplinaria. Necesitan dos tercios. Dos tercios. No se logró, así que bueno, el concejal sigue en su banca, pero bueno, nosotros, yo por menos he pedido que el Consejo Liberante envíe cuanto antes una notificación a la justicia para pedir la pronta resolución de los recursos que se han planteado, o el recurso, la verdad que desconozco, pero sí que se prontamente vaya a juicio y pueda resolver la situación procesal, que es lo que estábamos pidiendo, ¿no? Sí, que de hecho está elevado. Lamentablemente no, claro, pero tiene una apelación, entonces nosotros lo que hemos pedido es que se resuelvan, se resuelvan porque en diciembre que se elevó, se apeló de acuerdo a lo que tenemos información, hasta diciembre de 2018 no se resuelve, entonces creo que esta es una cuestión que la justicia no resuelve y por eso estamos a ver en esta situación, pero en definitiva lo que hemos pedido es que se resuelva prontamente esto y lamentablemente ninguna de las mociones llegó a los dos tercios, que es lo que se pide para poder tomar una decisión sobre la corrección de DIL, ¿no?